No hubo bien oído don Quijote nombrar libros de caballerías cuando dijo, con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Lucida era aficionada a los libros de caballería. No fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos. Señor, la habéis pintado. Si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda, así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento, que con sólo haber entendido su afición la confirmo por la más hermosa y discreta mujer del mundo. Y quisiera yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado junto con Amadis de Gaula al bueno de don Rubén de Grecia, que yo sé que le gustará a la señora Lucida, mucha garaida y garaida, y de las discreciones del pastor Darinel, y de aquellos admirables versos bucólicas cantadas y representadas por él, con todo don aire, discreción y desenvoltura. Pero tiempo podrá venir en que se enmiende esa falta, y no durará más en hacerse la enmienda, de cuanto quiera vuestra merced, ser servido, de venirse conmigo a mi aldea, que ahí podré dar más de 300 libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida. Aunque tengo para mí, que ya no tengo ninguno, merced a la malicia de malos y envidiosos encantadores, y perdónenme, vuestra merced, el haber contravenido a lo que prometimos de no interrumpir su práctica. Pues, en oyendo cosas de caballería y de caballeros andantes, así es en mi mano, dejar de hablar en ellos como lo es en la de los rayos del sol, dejar de calentar, ni humerecer en los de la luna. Así que perdónenme y proseguir, que es lo que ahora hace más al caso. En tanto que don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho, se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo. Y, puesto que dos veces le dijo don Quijote que proseguiese su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía palabras, pero al cabo de un buen espacio la levantó y dijo, No se me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé a entender otra cosa, y sería un majadero el que lo contrario entendiese o creyese, sino que aquel bellaconazo del maestro elizaba estaba mancebado con la reina Marasim. Eso no, hubo total, respondió con mucha cólera don Quijote, y arrójalo, como tenía de costumbre, y esa es muy grande manéfica, o bellaquería, por mejor decir, la reina Marasim fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amantebar con un sacapotras, y quien de lo contrario entendiera, miente como un muy gran bellaco, y yo se lo daré a entender a pie o a caballo. Armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto pudiera.